Vamos a comprar a un negocio y, bueno, nos ofrecieron los artículos que nosotros queríamos comprar y nos pedían la tarjeta. Bueno, uno en confianza le da la tarjeta para poder pagar, pero ellos pasaron un monto muy superior al que yo tenía que pagar. No me he dicho, en el momento no me doy cuenta, pero le pido el comprobante y me dice que el comprobante del ticket que me corresponde a mí no salió, que lo venga a buscar después más tarde. Entonces yo le saqué una fotocopia, una foto con el celular al ticket de ellos y después averigüé cuánto hay nomás en los negocios, cuánto me habían cobrado y me habían cobrado 2 millones de guaraníes y me tenían que haber cobrado 560 mil nada más. Entonces con ese dato volví y le digo, me están cobrando de más y ellos ya ahí me dijeron, bueno, anularon operación, vamos para atrás, pagame en efectivo y listo. Y bueno, ahora voy a seguir con el tema de la denuncia de la tarjeta y todo lo que me corresponde hacer para poder defenderme de la gente que está estafando o no. Sí, sí, yo le quise pedir que me cancele, pero decían que tenía que ir al banco, el banco estaba cerrado, que me iban a traer un papel. Yo le digo, pero si con el post, con el aparatito ese, te da la anulación. Me decían que no. Ellos me querían dar un papel escrito a mano que anulaban, que para mí no debe tener ningún valor. Y ahora intentaste comunicarme, y no está copado, ¿me intentaste comunicarme en el banco? Llamé a Visa para comunicarme y varias opciones, esperando, esperando. Gasté todo el dinero que tenía y no me pude comunicar todavía. Dos personas, esos masculinos argentinos, a realizar una denuncia contra un comercio acá en el circuito, American Store. Supuestamente, los denunciantes realizaron compras de electrónica por valor de aproximadamente 2 millones de guaraníes, pero que según el recurrente aquí, el aparato que compró solamente estaba 300 mil a 400 mil guaraníes. Lo que hacen estas casas comerciales es hacer un juego por el cambio de divisa que se hace entre peso y guaraníes. Supuestamente, el artefacto que compró estaba a 2 mil pesos. Y 2 mil pesos no alcanza ni 500 mil guaraníes. Pero ellos luego, con el cambio, hacen un juego y entonces le cobraron 2 millones de guaraníes, que vendrían a ser aproximadamente 14 mil pesos. Mucha diferencia. Y sí, la verdad que bastante. Y aparte de todo eso, según el denunciante aquí presente, el local comercial no le dio ningún comprobante del ticket que salió del POS, de la transacción que realizó. Muchas, muchas sobre eso. Sobre ese tema. Y sí, tenemos unos cuantos. No es la primera que estamos recibiendo del año, sí, porque acaba de empezar el año. Pero sí, tenemos unas cuantas denuncias referentes a este modus operandi de no todos los comercios, ¿verdad? Pero siempre hay comercios caracterizados que se dedican a esta clase de actividades. No, 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 no Gracias.